La palabra de Dios Nos ilumina Escuchemos entonces el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19 de los versos 13 a 12 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa Maestro, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos sino una sola cosa Así pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Pero ellos replicaron Entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús contestó Por la dureza de su corazón Moisés permitió divorciarse de sus esposas Pero al principio no fue así Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa Salvo el caso que vivan en unión ilegítima y se case con otra Comete adulterio Y el que se case con la divorciada también comete adulterio Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¿Qué está diciendo Jesús? Dos cosas Primero que todo Que Él mira con agrado La unión del hombre y la mujer Con su bendición Es decir, a través del sacramento Que es poner nuestro amor De esposo y esposa Bajo la luz del Señor Bajo la guía del Señor Pero además nos muestra Que debe haber una convivencia humana Que no abra para el divorcio Ni para el adulterio Porque Dios los ha creado Para que formen una unidad Una comunidad de amor Donde no haya miedo A la infidelidad A la deslealtad Donde realmente yo ame tanto Que aunque sean muchos los deseos Las tentaciones Yo estoy siempre abierto A ser fiel Con el combate Sí, pero fiel Tratando de llevar siempre El amor del Señor A aquella y a aquella Que conviven conmigo Que están unidos Por la unión sacramental Matrimonial Que el Señor Bendiga tu hogar Bendiga tu familia En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendiga tu hogar 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 Amén.